Vamos a entrevistarnos una, pero tenemos que... Hola, primero. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, yo me siento feliz, contento de estar aquí en Sevilla. Y nosotros, imagínate nosotros, muy contentos. Muy contentos, y nos pidieron que te llevemos, así que vamos a hacer como esta nota y esta charla caminando, ¿te parece? Yo me iba a encontrar con usted y que íbamos a salir. Claro, como que cinco y media te tenías que elegir. Te acompañamos a la salida, ¿qué problema hay? Vamos, vamos, tengo una. ¿Cómo estás? Acabas de sacar un tema, se viene el disco y estás en Sevilla. ¿Algo más querés? No sé, realmente, no sé si fue que los planetas se alinearon realmente. Mira, yo iba a sacar este álbum en enero del 2024, realmente. Pero no sé qué pasó, no sé si fue que enviando los temas, terminando la mezcla, terminando la masterización, la masterización, como decimos nosotros, se me colaron dos, tres temas, un WhatsApp viejo los cogieron y me colaron siete temas en las redes. Como que nunca me había pasado esto. Ya más o menos sabemos, pero realmente fue un fan, porque vino uno de los productores de payaso y puso mi número en las redes sociales como un chiste y me regaron unos temas y siento que fue por ahí. Pero gracias a eso, la gente se aceleró, vi la aprobación de los Juan, vi que les encantó y me dijeron, sácalo ya, sácalo ya, sácalo ya y tuve que sacarlo ahora, este viernes, el 17 de noviembre. Tuve que adelantarme del 2024 al 17, sácalo ya. Mirá, bueno, lo que es tener cintura cuando pasa eso para decir, ¿sabes qué? Los sacos. Tener qué, tener qué. Tener cintura, se le dice al argentino, como poder salir jugando. Qué cabrón, qué cabrón, tener cintura. Tener cintura es bueno. Esa es dura. Pero ya la, como que sin querer fue un buen parámetro para que a la gente le gustó eso, como que tuviste una datita interesante, ¿o no? A mí me va el refrán de decir sin querer queriendo. Sin querer queriendo, como diría el chavo. Como diría el chavo, sin querer queriendo. Bien. Realmente, pero los fans son los que mandan. Me dijeron que querían ese disco. O sea, que este tema del plan ahora mismo hace como algunos tres días, cuatro días, ha sido de la grada de todos los fans. Demasiado. Linda. Voy bien. Vamos bien. Vamos bien. Entonces, el viernes. Que siga así, ¿no? Que siga así. ¿Por qué Cosmo? Pues mira, Cosmo significa atmósfera, significa algo espacial, pero yo lo quise cuidar con mi círculo, con mi gente, traer la gente que originalmente hizo que Osuna brillara, Chris Jedi, Jampi, DJ Blast, High Music, High Flow, Río, Edgar Barrera y el Corío. Siempre que trato de mantenerlo junto, Sky, todos estos productores de Colombia, Puerto Rico, y traer ese color original del reggaetón, realmente, combinándolo con lo nuevo, es algo especial, pero cómo realmente significa para mí mi atmósfera, mi círculo, lo que me rodea y la gente que me rodea. Qué lindo. Y altas colaboraciones te mandaste, ¿eh? Realmente sí, J.C. Ortega, agradecido con J.C.O., agradecido con David Guetta, Chencho, Maldi, Lito, De La Guetta, realmente un disco completo, que me encantó colaborar con cada uno de ellos, real. ¿El Young Ozuna o el Ozuna Old School se hubiera imaginado todo esto que está pasando ahora? No, no, no te voy a mentir, no, no, realmente no, no me hubiera imaginado muy rápido, eso fue lo que estaba hablando ahorita, si me hubieran preguntado como que, qué hubieras hecho, qué quisiera, quisiera hacer Ozuna de antes, pero disfrutarlo un poco más, y no es suave. Eso le pasa a muchos, como que, en el fervor de hacer y hacer, uno va, avanza y no puede dimensionar lo que está pasando. Realmente es increíble, hubiera disfrutado más. Y bueno, pero está bien, ahora sentís que puedes disfrutar, ahora sentís que estás feliz. Me lo disfruto, estoy aquí con ustedes vacilando. Hermoso, qué lindo. Y encima estás en Sevilla, me interesa saber qué plan hace Ozuna, cuando está más en modo turista, ¿viste? O sea, ¿qué te gusta hacer para recorrer la ciudad? ¿Sos turista? ¿Sos de los que se quedan adentro del cuarto hotel? ¿Soy a comer tapitas? ¿Soy a comer tapitas? El que me conoce sabe que me bebo una chela en todos lados, me paro allí y me bebo una chela. Mira, hace tiempo no fui a Argentina, pero cuando iba a Argentina, me iba por ahí para el mall, me escapaba de mi seguridad, me iba escondido. ¿Y dónde tú estás? Aquí en el mall, comprándome una chela y comprándome algo Adidas, o comprándome algo Nike, o comprándome algo nuevo. ¿Pero qué tú haces? ¿A qué? Es como que me encanta conectar con los fans, no me encanta estar encerrado, es como que imposible o lejos de lo que es los pies en la tierra, porque eso es lo que mantiene la letra, mantener la firmeza de Ozuna, mantiene a Ozuna concentrado, no perder eso, esa conexión, irte a una persona común y corriente, creo que es clave también. Y eso te iba a decir como que, entiendo que eso es lo más común, o lo más real, pero también es lo más difícil, el estado en el que uno está, trabajando siempre para la gente, y estando también en eso, en hacer temas para que a la gente le guste. Llego al ascensor, vamos yendo. Vamos al ascensor, vamos al ascensor. Esta parte es espectacular. ¿Alguna vez te hiciste una entrevista en un ascensor? Nunca. Bueno, vamos a lo primero. Yo creo que esto no nos vamos a olvidar ninguno de los tres, ¿no? Bien, ¿a dónde te vas ahora? ¿Cómo sigue la agenda? Pues mira, voy a los ensayos, ahora yo tengo un ensayo de los Latin Grammys, mañana tengo los Latin Grammys, vamos a estar ahí en la presentación con David Guetta Vocation. Bien. Sale el disco, tenemos promo de disco, tenemos The Show, Coca-Cola, más también en México, pienso hacer algo en Argentina, abrir el... ¿dormir? ¿Descansar un poquito? No, eso no. No existe. Eso no existe realmente. Ya descansé lo que iba a descansar para hoy, para esta temporada, para esta fecha, de lo que iba a ser, que era el disco. Como te dije, me tomó por sorpresa porque no estaba por esta fecha, estaba spanero. Eso hay que acelerar todo, eso no se duerme menos. Bien. Los planes cambiaron, pero como dice Nacho, hay que tener cintura. Hay que tener cintura. ¿Te gustó esa, eh? Esa está cabrón. Hay que tener cintura. Y una más, ¿Argentina para cuándo? Y dice que falta poquito. Pero mira, tengo sorpresas para Argentina. Uy, me encanta. ¿Te vas a tener una data? A ver, tengo sorpresas para Argentina. Realmente va a ser algo bien especial que no van a olvidar y es algo que solamente lo han hecho artistas íconos como lo de Ricky Martin. Así es. ¿Qué? No, no. No, no. Hermoso. Cosas bien especiales porque yo siento y sé que Argentina merece algo especial del oso. No voy desde el 2017 y realmente quiero volver a que la gente recuerde esos comienzos de Ozuna donde Argentina me abrió las puertas que yo vivía en Argentina cuatro o cinco meses. Yo vivía en Argentina. ¿Sí? ¿En qué parte? Yo vivía ahí en el Crowd Plaza ahí en la capital pero yo iba a Córdoba, iba a hacer show a todas partes, estuve como cuatro meses. Sí, claro. Te extrañamos ahora. Voy para allá. Vamos, te acompañamos a la puerta. Ahora entonces, momento de salir y el momento del encuentro con los fanáticos también de Ozuna. Se saca unas fotos. Ahora sí seguimos. Seguimos. Uy, se encontró con gente conocida. Sí, sí, sí. Qué difícil, se los una, ¿eh? Uy, qué locura, pero me gusta el cariño que tiene con Argentina. Hermoso y con toda la gente se pide a saludar. Qué bien. Y ahora sí, nos despedimos. que tenés con Argentina y nos despedimos. Está saliendo ya. Sí, no hay gente. Yo te deseo que hay algo especial para Argentina. Sí. Te lo aseguro. Hermoso. Y lo amo mucho, lo agradezco mucho a Argentina. Gracias por estar acá con nosotros. Porque me abrieron las puertas desde el primer día. Así que, ¿cómo está en la calle? Mirá. Mirá. Chau. Chau a todos. Gracias. Chau. 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 Hermosa. Hermosa. No taza. Con Osuna y se vienen grandes cosas. Vamos a tomarnos una birra. Vamos a tomarnos una birra. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.